El menú es bastante simple, como ven ahí, que va a ser de ayuda para los que no estén muy familiarizados con la tecnología, y para los que si lo estén, también lo van a encontrar bastante completo. Así que empezamos mostrando el navegador, tienen las dos opciones, Garmin o Ligo, entramos al Garmin. Se abre bastante rápido, tiene un procesador de 450 MHz, y ahí tienen las opciones para ver el mapa, las típicas de Garmin, los que ya lo utilizaron ya lo verán, los que no, tendrán el instructivo para poder hacerlo. Seguimos mostrando, salimos. Mostramos a continuación el video de muestra, la reproducción multimedia. Ahí navegamos por las carpetas para llegar al video que tenemos guardado, que simplemente es copiarlo a la memoria. Y con un doble clic. Y tenemos... Por último vamos a demostrar el Bluetooth, como se conecta, por eso trajimos un par de celulares. Dos diferentes para que vean que el funcionamiento es más o menos parecido. Entonces, entramos al Bluetooth, vamos a concentrarnos en el GPS. Configuración, buscar teléfono. Una vez que pusimos esto, ahí tenemos el iPhone de acá. vamos a agrandarlo